¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo que va a ser una especie de vídeo podcast porque voy a explayarme aquí, voy a subir mi review, crítica, opinión sobre la última película de Jurassic Park, Jurassic Park Dominion o Jurassic World Dominion, ¿no? Es dirigida por Colin Trommerrow, no sé cómo se llama el de la primera parte de la nueva trilogía esta que ha querido cerrarla al mismo, ¿no? Bueno, yo antes de arrancar el vídeo tengo que pediros a todo el mundo que os suscribáis, darle un buen like, compartir este vídeo como digo, va a ser un vídeo extenso, analizando un poco lo que ha sido esta trilogía nueva y sobre todo analizando lo que ha sido esta última traca final, ¿no? Yo tengo que decir que soy fanático de Jurassic Park, ¿vale? Fue mi primera película en el cine de pequeño Spielberg revolucionó el cine, ya lo venía revolucionando pero para mí fue una cosa de ver dinosaurios en pantalla y tal y bueno, soy mega fan, ¿no? Soy mega fan de la primera parte la segunda también me gusta, la tercera creo que tampoco es tan mala como la gente dice, pero bueno y luego se anunció una nueva trilogía con Chris Pratt, ¿vale? Entonces, hostia a mí me llamó mucho la atención porque digo a mí Chris Pratt me gusta mucho me parece un tío muy carismático ya venía siguiendo de la pista con Guardiares de la Galaxia con Los Siete Magníficos y con varias películas y digo, me gusta, me gusta a mí Chris Pratt de héroe de acción, ¿no? y de esos chascarrillos ese momento que hay que disparar y enfrentarse a los dinosaurios pero con ese toque de humor, ¿no? me gustaba mucho ese actor, ¿no? entonces estaba motivado, ¿no? entonces vi Jurassic World fui al cine emocionado y la verdad que me gustó mucho, ¿no? no deja de ser un remake encubierto de la primera parte donde sucede casi paso por paso todo lo que sucede en la primera parte pero me gustó mucho me gustó mucho me emocionó me hizo ilusión volver al parque esa banda sonora mítica esos personajes otra vez los niños con esa cuidadora del parque medio presidenta que se enamora de Chris Pratt me gustó mucho me gustó mucho luego se anunció de que sería una trilogía y fichan a Bayona donde nos traen una segunda parte donde a mí para mí bajó un poco el listón ¿vale? porque la primera media hora 40 minutos me gusta mucho cuando vuelven a la isla pero luego todo el tema de la mansión se me hizo un poco pesado tengo que reconocerlo o sea, soy mega fan de Jurassic Park pero hay que si hay algo que no me gusta pues lo digo, ¿no? entonces la segunda parte pues me dejó muy subido en la primera parte como digo la primera 40 minutos y luego se me hizo repetitivo toda la escena de la mansión esos dinosaurios escapar por ahí etcétera, ¿no? bueno pues este año nos llegó la tercera parte que se supone que es el final ¿no? de la triología Jurassic World Dominion que es de la que vamos a hablar y vamos a expandir y a sacarlo todo lo que llevo ¿no? tengo que decir que a mí la película me ha gustado ¿vale? estoy viendo una corriente en Twitter y en redes sociales de machacar la película y yo tengo que decir que como blockbuster veraniego me parece maravilloso o sea al final no deja de ser una película de palomitas coca colas a disfrutar y nos da lo que nos promete en el tráiler ¿no? entretenimiento nostalgia por un tubo dinosaurios etcétera ¿no? para mí ya que vuelva el doctor Alan Graham Sam Neill con Laura Dern y Jeff Gullman Gullman perdonadme mi inglés pero yo no soy muy bueno para los nombres para mí es un aliciente impresionante ¿no? o sea volver a ver ese trío protagonista otra vez 30 años después juntos en pantalla pues era uno de mis de mis debilidades de ir al cine y decir ¡guau! aparte que Sam Neill no sé qué tiene este señor que tiene 70 y pico años y está igual o sea tiene el pelo blanco pero físicamente está el tío súper bien no sé cómo se conserva también ¿no? de hecho está veo peor a los otros que a él y él es el más mayor de todos ¿no? entonces para mí era yo ¡guau! que guay ¿no? luego ya todo el tema de cómo termina la segunda parte y cómo se inicia esta donde han transcurrido varios años y los dinosaurios campan a sus anchas y se mezclan con los humanos es decir viven con nosotros en la sociedad donde hay un grupo de personas que quieren que desaparezca y otro grupo de personas como que quieren que se queden y se adapten a nosotros ya que nosotros pues hace muchos años estuvieron ellos luego estuvimos nosotros y ya lo dice Jeff Gullman en la segunda parte ¿no? de ellos estuvieron antes nosotros después y ellos estarán en el futuro ¿no? como diciendo que que como sigamos así nos cargamos el planeta y van a volver los dinosaurios poco más ¿no? pues la premisa me parece súper interesante ¿no? o sea me encanta ese mundo abierto de dinosaurios ¿no? esa persecución en moto de Chris Pratt hay una persecución en moto impresionante donde lo persiguen los beliceractores con el láser y tal me parece brutal todo ese inicio con la niña que no puede juntarse porque es un clon y la están buscando Chris Pratt ahí como medio leñador ya que han pasado unos años ya se le ve un poco más la edad que es un hombre ya cuando empezó a hacer la saga tenía 30 ajustos y ahora tiene ya 40 se ve un hombretón ya que tiene que cuidar de su familia y todo el rollo todo eso me gusta me parece maravilloso como rescatan la nostalgia con Sam Neill y como rescatan a Chris Pratt con su historia paralela que una de las cosas que me gusta mucho de la película es que Sam Neill y el doctor Alan Grant y su trama no se queda en un mero de decir lo voy a sacar 5 minutos para que los fans de esto no tienen su trama tienen su historia están en pantalla muchos minutos yo pensaba que no iban a estar tantos tantos minutos están muchísimos desde que se inicia que van a buscar a Alan Grant con Laura Dern hasta el final están juntos o sea al final se juntan todos los protagonistas y es maravilloso eso me gustó mucho cosas negativas de la película para mí yo sigo pensando llamarme tiquismiquis creo que el CGI deja que desear en algunos aspectos yo no sé si me fijo demasiado yo no sé si las películas de Spielberg tenían otra aura otra magia pero yo veo a veces que digo uff se nota esto un montón en el CGI esa es mi opinión luego el mundo abierto explótalo más tío tienes un mundo abierto tienes Estados Unidos Europa Asia lo que quieras tío explótalo tío explótalo no me hagas 4 escenas así de relleno vale el mundo está gobernado por dinosaurios luego una escena brutal con Chris Pratt en motos con Omar Shee el de intocable allí persiguiendo los tal no sé qué y dices guau como mola esto te me subas a un avión y te me vayas a una isla donde hay un laboratorio que también están experimentando tal etcétera etcétera porque ya te me cargas toda la magia porque yo de esta película lo que esperaba sobre todo era el mundo abierto o sea la premisa era brutal estamos acostumbrados a estar en un parque y de un parque nos llevaron a una mansión en la segunda parte en la que dirigió Bayona entonces siempre estamos en lugares pues encerrados claustrofóbicos y tal y que está muy bien la tensión y tal pero la premisa de ver a los protagonistas en un mundo abierto aquí se diluye se diluye estamos 40 minutos con un mundo abierto y se acaba nos vuelven a meter que hay un tío con pasta que ha creado un parque al sur de Italia que hay el típico Mad Doctor que quiere le da igual las personas quiere hacer híbridos lo típico de siempre tiene su laboratorio allí volvemos a encerrarnos en un parque y volvemos a encerrarnos en un laboratorio y vuelve a ser lo mismo entonces ahí tengo que reconocer que esa parte sí que es verdad que tiene secuencias de acción que vale que está Sam Neill allí con lo de la langosta con lo de la langosta también me parece un pegotazo que lo flipas luego tienen que ir a la torre de vigilancia donde aparece el Rex etcétera etcétera así está muy bien pero se me hace repetitiva pero sobre todo se me hace repetitiva en el aspecto de que se me hace de que no han sabido aprovechar bien la idea del mundo abierto dame más secuencias de Chris Pratt de Chris Pratt con la moto o con un coche me da igual pero dame más secuencias del mundo abierto quiero ver un mundo abierto quiero ver dinosaurios en restaurantes quiero ver dinosaurios en cines que estén viendo una película de Spielberg ET el 40 aniversario y entre los dinosaurios allí a liarla quiero ver todo eso quiero ver cosas voy a comprar el pan quiero ver un dinosaurio en la panadería quiero que venga Chris Pratt y me salve del dinosaurio en la panadería quiero ver eso no quiero ver que esa secuencia de 10 minutos 20 minutos porque es bastante larga que es impresionante como está rodada esa secuencia me parece brutal quería 4 o 5 más de estas y para mí habéis sido brutal pues esa ha sido la mejor de la trilogía porque me parece increíble esa secuencia brutal no te me lleves con el avión accidente aéreo tal te caes la tía la 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 Bruce Dallas Howard esta se medio se escapa del avión luego tú tienes ahí tu enfrentamiento con el dinosaurio que está debajo del agua luego juntáis allí y de allí nos movéis al final del recinto del cuadradito que hemos montado de aquí nos mováis y tal y la gente yo creo que los espectadores queríamos algo nuevo y nos dais el caramelito pero nos lo quitáis y nos volvéis a meter en una isla entonces yo creo que hay flaquea bastante la historia y decepciona bastante al fan yo creo que muchos fans están decepcionados por eso nos prometieron un mundo abierto y del mundo abierto como digo nos dan 40 minutos de mundo abierto y nos vuelven a encerrar en el parque a los espectadores y el encerrarnos en el parque ya lo hemos visto ya 6 veces entonces tío creo que ha sido una oportunidad desaprovechada de hacer algo muy muy grande y un cierre brutal pero a ver en resumen me ha gustado es que he disfrutado mucho tengo que decir que Top Gun Maverick le pega 20.000 patadas o sea como blockbuster y como película de acción trepidante de que te atrapa la historia y tal y está hablando una persona que es fanático de Jurassic Park o sea mi primera película en el cine fue Jurassic Park pero Top Gun como blockbuster y como película veraniega le pega 20.000 patadas o sea yo ahora mismo tengo ganas de que salga Top Gun en Blu-ray y comprármela y volverla a ver con Jurassic Park esta última no la vi me gustó hay momentos que me dejó frío he visto que hay gente que ha criticado es que hay secuencias de acción que esto ya parece Fast and Furious es que a mi me da igual yo quiero eso yo quiero entretenimiento esto es una película blockbuster esto es una película de palomitas y Coca-Cola y a mi la escena de las motos por ejemplo dame 4 escenas más de la moto me da igual que la gente diga esto es Fast and Furious no yo quiero ver a Chris Pratt luchando con estos dinosaurios que están ahora gobernando la tierra quiero ver eso no quiero otra vez en el parque otra vez la misma historia tal esto porque ya lo hemos visto entonces yo creo como digo que es una oportunidad desaprovechada luego el CGI también me pega al cantazo hay momentos que me pega al cantazo es una peli también que dentro de lo que cabe son dos horas y veinte o así que pasa rápida al final no es una película que estés mirando el reloj pero si es una película que la estás viendo y como digo pues están todos los estereotipos de siempre el McDoctor el el chico que los ayuda dentro del laboratorio el héroe de acción el tío que parece que va a morir pero no muere Jeff Goldman con esos chistes así de siempre de mujeriego tal lo de siempre no es una película que le pasa rápida pero si que es verdad que la estás viendo y estás diciendo nos acercamos al final y han perdido aquí una gran oportunidad se les ha quedado floja la cosa creo que tenían que haber explotado más el mundo abierto vuelvo a decir pero bueno en fin no lo sé si la habéis visto vale no quería hacer o sea es una review así cortita no quiero hacer muchos spoilers no quiero entrar a destripar nada porque sé que hay gente que no la habrá visto tiene una semana en cartelera y habrá gente que no la ha visto entonces ir a verla y si es en un futuro hacemos una review ya más extensa analizando paso por paso desde que comienza hasta el final y destripamos toda la película y hacemos aquí un directo de una hora si queréis dejadme en comentarios que os ha parecido si la habéis visto si os gusta la trilogía nueva si os gusta la trilogía antigua que pensáis de estas películas nuevas de Jurassic Park yo creo que van a seguir explotando la saga muchos dicen que ya se ha acabado en portales y tal que es la última de la saga esto creo que llevan a día de hoy una semana o 10 días del estreno 800 millones esto es una mina de hacer dinero mercandise, camiseta dinosaurios y tal o sea bueno veremos a ver si en la próxima aprovechan porque se podría aprovechar no voy a decir spoiler pero se podría hacer algo de mundo abierto todavía en fin os dejo por aquí vídeo botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos mis carismáticos os quiero y gracias por estar ahí siempre y y y y ¡Gracias!